...más de 30.000 copias vertidas que llevamos muchas más el día de hoy. Esto son unos días de haber salido a la venta, ¿no? Fue un disco de oro y pues muchísimas felicidades para... ...os desacentan que es un orgullo tener una casa con ustedes. Felicidades. Gracias, gracias. ¡Fotos! Gracias. ¡Fotos! 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 ¡Denos permiso al video! ¡Fotos! ¡Fotos! ¡Fotos abajo, por favor! Yo me voy a detener, me aguanto un tantito, ahorita les damos unos minutos a ustedes. Muchísimas gracias compañeros fotógrafos, ahora nos quedamos con las cámaras del TV, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena tarde.